Mire, si recibimos el almacén vacío, no totalmente vacío por supuesto, pero sí con algunos problemas relacionados con el abasto. Este abasto se ha ido supliendo a marchas forzadas porque el Hospital Hidalgo tiene en sus características administrativas la posibilidad de hacer compras emergentes hasta un punto. Entonces, sí se ha estado trabajando a marchas forzadas, sino no se va a quedar un solo paciente sin atenderse. Ahora, sí es cierto que hay insumos que están fuera del presupuesto del Hospital Hidalgo. Uno de los grandes ejemplos es el material de osteosíntesis, tornillos, barras, metas, estas cosas que se usan para operar a los pacientes de traumatología y que tenemos que estar gestionando con insabias, regañadientes. Las cosas estaban cubiertas hasta el 31 de septiembre. El abasto, el desabasto partió a partir de los primeros días de octubre. O sea, ¿los dejaron sin margen de operación? Literalmente sí. El abasto, el desayuno. ¡Gracias!